No, ya estamos súper conectados con Paula Andrea Ruiz Peláez, colombiana del Valle del Cauca. Hoy vamos a escuchar el acento para que lo tengan en cuenta que es con el voz así cantadita. Paula, te voy a presentar. Eres abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, apasionadísima por la privacidad, la innovación, la agilidad legal, apoya a las organizaciones en la definición y puesta en marcha de su estrategia privacidad y protección de datos personales con enfoque de riesgo. Evalúa los procesos asociados al uso de información personal para que no solo cumplan la ley, sino que sean ágiles, sencillos, pero además muy digeribles. Le cuenta a las personas que es la protección de datos personales para que comprendan los riesgos, derechos y responsabilidades. Y con ella vamos a hablar de un tema que es, bueno, ella, yo no, construyendo la estrategia de privacidad de valor, hablará sobre cómo construir una estrategia de privacidad de tal manera que aporte un valor diferencial a la organización, más allá del cumplimiento de esa marca legal. Pues, Paula, bienvenida. Qué rico tener la zona de Cali aquí en este gran evento de ciberseguridad. Ya nos vas a contar un poquito más de esta charla que vas a tener. Y qué bueno que dos paisanos estén aquí juntos en la virtualidad. Arriba Cali. Y hincha el Deportivo Cali. Dime que hincha el Deportivo Cali. Claro, claro que sí. ¡Ajá, ajá! Jueva, ahora sí estamos. Pero si me preguntan en otro puedo variar. Mira, claro, ahí variamos. Bueno, depende del boli. Paula, ¿se comes muchos frijoles en tu zona, en la región? Un poco, la verdad. Sí, la verdad lo que dice es cierto. Los viernes aquí se comen frijoles. Y si tú sales a un restaurante o algo así, ese es el menú principal. Ese es el menú principal del viernes. El menú del viernes. Sí, viernes sin frijoles es como raro. El menú ejecutivo. Bueno, yo debo confesar que yo hoy no pude comer frijolitos. No, 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 no. Bueno, qué bien. Bueno, Paula, ¿la gente qué va a esperar de esta conferencia que vas a dar hoy? Bueno, vamos a conocer cómo construir una estrategia de valor, pero vamos a hablar de algo diferente. Porque siempre vamos a otras actividades y encontramos el cumplimiento de los marcos legales. Hoy vamos a hablar sobre esos aspectos diferenciales y que no siempre tenemos en cuenta. Y qué es lo que nos va a dar ese plus. ¿Para qué? Para que no solamente se vuelvan algo aburrido las estrategias de privacidad o de protección de datos, sino que realmente nos aporta unos beneficios a nuestras organizaciones, más allá de cumplir un marco legal. Pero buenísimo. Perfecto. Entonces, demos comienzo a la charla. Perfecto. Yo aquí les trajo una presentacióncita. Excelente. Entonces, a ver, yo comparto pantalla. Me avisan apenas la puedan ver. Yo te aviso. Espérame que no. Ah, bueno, aquí está. Bueno. Ah, bueno, yo aprovecho y les hago una pauta, una pauta publicitaria aquí, una pauta comercial. Espérate, que lo vemos en modo presentación, lo vemos en modo diapositivo. Ay, qué pena. Tranquila. Listo, ahora sí la ven bien. Ahora sí, listo, es todo tuyo. Listo. Bueno, ese es mi perfil, pero igual eso es aburrido, sino que no siempre está ahí. Y hago una pauta publicitaria y les cuento que yo ando propiciando un ambiente de generación de conocimiento enfocado al derecho. Yo soy abogada a la tecnología y a la innovación. Aquí ando creando una iniciativa que se llama Incremental, que busca hablar sobre esa convergencia entre el derecho, la tecnología y la innovación. Así que por ahí van a ver mi loguito. Actualmente lo estoy manejando a través de redes sociales y la idea nada más es compartir conocimiento. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias primero por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero de verdad podamos aprovechar este espacio y les saquemos un gusto. Vamos a ver si me sale el acento. Arranquemos. Hoy vamos a hablar entonces sobre cómo construir una estrategia de privacidad, construyendo una estrategia de privacidad. ¿Y por qué es necesario esto? Resulta que todos los días vemos que los marcos legales de los distintos países o inclusive las personas empiezan a preguntar más por su información, sobre qué riesgos están asociados a su información, qué va a pasar con el manejo de los datos personales, qué información nos están pidiendo las organizaciones. Y ahorita ya no solamente es una situación de cumplimiento legal, sino que es un aspecto que ya todo el mundo lo está interiorizando y todo el mundo está empezando a preguntarle a las empresas ¿Usted por qué usa mi información y para qué la use? ¿Qué garantías está haciendo? En virtud de esto, a nivel de los distintos países, varios ya a nivel mundial de hecho, ya han empezado a generar marcos legales para poder proteger los datos personales. Y a raíz de eso, salen normas que buscan ¿qué? Pues garantizar la protección de los datos de las personas y sus diferentes derechos. Y esto se vuelve en el cumplimiento de un marco legal. Sin embargo, el cumplimiento de este marco legal no tiene por qué ser solamente eso, o solamente como un obstáculo o un requerimiento o algo más, así como que no nos aporta un valor. Y eso es lo que hoy vamos a revisar, como le estaba comentando a Maritza. Entonces, empecemos arrancando también con qué no es una estrategia de privacidad o qué tenemos que sacarnos el chip de que eso es una estrategia de privacidad de protección de datos personales. No es el único, no hace referencia únicamente al cumplimiento de un marco legal. No, eso es un factor. Si tú te quedas solamente en el cumplimiento de un marco legal, pues va a ser chévere. Posiblemente va a ser a evitar algún tipo de investigación, a evitar algún tipo de sanción, pero no vas a obtener beneficios significativos, algo que te aporte a ti o que sea un valor diferencial. ¿Listo? Entonces, una estrategia de privacidad no es solamente el cumplimiento de un marco legal, no es un obstáculo, no es una actividad que nos entorpece a las organizaciones o a los procesos para poder acceder a la información de las personas. No es un complique, por llamarlo de alguna manera, sino que es un aliado en nosotros. Si nosotros lo sabemos utilizar, nos va a traer grandes beneficios. ¿Y cómo tenemos que hacer para garantizar que si nos traiga beneficios, liguemosle a nuestros objetivos estratégicos? Todas las organizaciones saben para dónde van y a raíz de eso, pues definen unos objetivos estratégicos. Entonces tenemos, yo quiero ampliar mi cobertura, yo quiero ampliar mi cantidad de clientes, yo quiero posicionarme de tal manera, yo quiero tales actividades, ¿cierto? Cuando nosotros encaminamos la estrategia de privacidad a esos objetivos estratégicos, ya estamos totalmente alineados con el para dónde va la organización, así que ya tenemos gran camino ganado. Además de que eso nos va a demostrar o nos va a repercutir en beneficios que van a apoyar a la estrategia en un empoderamiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es una estrategia de privacidad que sí aporte valor? Pues es una estructura interna compuesta por aspectos administrativos, técnicos, operativos, procedimentales que van a garantizar la protección de la información personal en cumplimiento de unos marcos legales y como valor agregado a nuestra organización y un foco diferencial frente a nuestros competidores o no necesariamente competidores, sino organizaciones o empresas que estén o no estén en nuestro sector. Bueno, conocemos una empresa que produce entre distintos elementos de tecnología celulares y todos lo conocemos porque es muy conocida, o sea, yo no les voy a decir la marca porque ustedes ya saben de quién estoy hablando. Es muy conocida por tener una estrategia de privacidad robusta y cuando hablamos de privacidad y vemos las distintas marcas, siempre vamos a ir a elegir a este productor, ¿cierto? Entonces, ahí ya vemos como un ejemplo de cómo se vuelve un carácter de referencia o diferenciador frente a los demás partícipes en el mercado. Entonces, para poder construir una estrategia de privacidad, hoy les traigo unos factores claves. ¿Qué son los factores claves? Son elementos que si bien ya vienen algunos definidos desde una estructura de protección de datos personales que todos podemos tener en nuestras organizaciones, no son bien desarrollados u otros no son implementados. Porque a veces nos aferramos cuando tenemos un marco legal en nuestro país, nos aferramos únicamente al cumplimiento de lo que puede decir esa ley. Por ejemplo, en Colombia tenemos la ley 1581 del 2012 y algunas organizaciones seguían solamente en la aplicación de eso que dice ahí. ¿Y qué nos dice? Tiene que pedir autorización para el manejo de los datos personales. Hoy no vamos a hablar de eso porque ya todos lo sabemos. Tiene que informar el tratamiento. Sí, está en todas las normas. Tiene que brindar seguridad. Sí, eso es lógico. Y más aún cuando tenemos también un sistema de gestión de seguridad de la información o alguna estrategia similar que nos va a prestar o nos va a garantizar lo que es por lo menos la trea de seguridad. Entonces, hay otros aspectos que no se tienen en cuenta, no se les da tanta importancia y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, entre esos tenemos definir el alcance y los objetivos, mantener inventarios, un componente robusto de formación, diseño y experiencia, privacidades del diseño, riesgos y sobre todo transversalidad. ¿Con esto qué vamos a hacer? Vamos a incrementar nuestra reputación positiva porque es mucho mejor una organización que se vende frente a sus clientes, frente a sus usuarios, frente a la comunidad, como una organización que sí cuida adecuadamente la información, a otra que simplemente no le da ese nivel de importancia o tal vez sí está ahí, sí la están custodiando, sí la están garantizando una seguridad, la están recolectando bien, pero no hay como una conexión amena con la persona. Fidelización de clientes, tú te sientes mucho más seguro con una empresa que está brindándote un adecuado manejo de la información, así como cuando tú vas a una tienda o algo y tú dices, aquí es un poco más caro que en la otra, pero a mí me encantó como me atendió este asesor, entonces yo me quedo aquí porque su servicio vale o vale la pena que yo compre aquí por su servicio. Así mismo pasa con la parte de los manejos de los datos personales. Evitaremos reprocesos. Imagínense lo tedioso que es tú sacar una iniciativa, un proyecto y que en la mitad del camino tú te des cuenta que hay alguna brecha asociada al manejo de la información o que va a afectar la reputación o la fidelización, pues vas a tener que regresar, vas a tener que volver a hacer algo para poderlo mejorar. Y esos reprocesos van a verse también materializados en inversiones económicas no planeadas o inclusive en sanciones para los países en los cuales tenemos una regulación que busca sancionar un mal uso de la información personal. Entonces entremos un poquito en materia. ¿Qué es necesario o por qué traemos lo de definir alcance y los objetivos? Y creeremos que es sencillo, creeremos que es algo que todas las estrategias lo utilizan y no. ¿Por qué a veces, lo que les decía, las organizaciones o los responsables de implementar las estrategias se quedan únicamente en la visión del manejo de la implementación de los marcos legales? O de pronto, si nos vamos a estrategias de seguridad, una especie de control asociada a la legalidad en el manejo de la información, más no definimos un alcance mucho mayor ni unos objetivos específicos. Para poder definir este alcance y sus objetivos, vamos a tener que identificar primero quiénes son esas partes interesadas. Porque una cosa es que yo esté manejando la información personal, yo sea una organización que haga parte del sector educativo y esté de pronto manejando información de adolescentes, niños, etc. Otra cosa es que yo sea un productor de, no sé, de bienes, de productos intangibles. Otra cosa es que yo esté sacando aplicativos, yo diseñe aplicativos. Otra cosa es que yo esté comercializando prendas de vestir. Otra cosa es que yo sea un canal de ventas. Listo. Entonces, nuestras partes interesadas siempre van a variar y tenemos que tener claro desde antes de sentarnos a definir la estrategia para quién vamos. ¿Para qué? Para poder saber cómo nos vamos a comunicar y qué información vamos a manejar. Qué pena, tengo un gato aquí y se asustó. Me asustó a mí. Además de eso, vamos a tener que manejar las excepciones de ley. En algunos países hay unas autorizaciones, hay unos permisos para poder manejar información de las personas. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta para poder plantear o planear bien esta estrategia. Esta estrategia. ¿Por qué? Porque eso nos borrar pasos. Cuando no lo tenemos previsto desde el inicio, vamos a empezar a desarrollar iniciativas y productos con posiblemente procesos de manejo de solicitud de autorización o unas creaciones de aplicativos para poder pedir la autorización que posiblemente no venga la necesidad, sino que tengamos otro camino que sea una excepción de ley y que el proceso que tengamos que implementar sea totalmente diferente. Además de las excepciones, tenemos que ver los deberes. Por ejemplo, nosotros tenemos, si somos una organización que pertenece al sector financiero, indistintamente del país en el cual estemos, los requisitos para el manejo de la información, los aspectos de ciberseguridad, todo de esa parte, va a ser mucho más robusta que la de una empresa de otro sector. ¿Cierto? Esto tiene unos estándares mucho más rígidos. Lo mismo sucede si estamos hablando de pronto de un sector salud. Entonces, estos deberes que ya tenemos por ley o inclusive la necesidad de generar reportes o etcétera, tenemos que tenerlo en cuenta desde el momento de la definición, a quién vamos a tocar. Los tipos de datos, va muy ligado a lo que les venía comentando. Una cosa es que yo maneje información crítica, información que pueda ser sensible al dueño de la información, y otra cosa es que yo solamente procese datos públicos, como puede ser un nombre, los tipos y los números de identificación. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son los tipos. Y finalmente, ¿cuál es nuestro rol? Algunas organizaciones, cuando definen la estrategia, únicamente la definen como el responsable o como el controlador, cuando hablamos como un poquito más de las definiciones del reglamento generador europeo, responsable o controlador, que es lo mismo. ¿Listo? Pero no caen en cuenta de que en algún momento son encargados o procesadores. ¿Listo? Entonces, es importante que también tengamos claro cuáles son nuestros roles frente al tratamiento. Si nosotros somos un canal de comunicación, si nosotros estamos almacenando información de terceros, si nosotros solamente estamos recolectando. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro, por lo menos estos puntos, ya podemos empezar a definir qué queremos. Y esto qué queremos, lo tenemos que alinear totalmente con los objetivos. Porque si no, no vamos a tener un apoyo de la alta dirección. Y, por lo tanto, todos esos esfuerzos que vamos a empezar a desarrollar, pues no van a servir de mucho porque no vamos a tener el soporte para poder implementar esas medidas que nosotros estamos requiriendo. Y este es uno de los mayores obstáculos que se presentaron en las organizaciones cuando la definición de la estrategia de privacidad o de protección de datos personales no tiene un foco estratégico, sino que únicamente es el cumplimiento de un marco legal porque nuestra alta dirección, lo que nos aprueba en el presupuesto, lo que nos aprueba en las actividades, no lo consideran realmente importante y solamente la ven como un obstáculo cuando realmente es totalmente una aliada para poder que nuestros procesos y nuestros manejos de la información sean acordes a lo que realmente queremos vender o queremos mostrar a nuestros clientes, además del cumplimiento legal. Entonces, cuando nosotros ya tenemos definidos los objetivos y los alcances y el alcance, lo siguiente que tenemos que hacer es inventariar. ¿Y para qué inventariar? Porque yo necesito conocer qué es lo que tengo. Si yo no conozco lo que tengo, yo no puedo empezar a operar, a controlar, a aplicar buenas prácticas o a gestionar riesgos de ninguna manera. Entonces, los inventarios que siempre manejamos es el de los activos de información personal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones, por no decir todas, ya creo que es muy poca la que no tiene una estrategia de seguridad de la información como tal, pues todas manejan un inventario de activos, de información, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya tenemos una especie también de inventarios de activos de información personal. ¿Qué tenemos que empezar a hacerlo? Reconocerlo como tal, reconocer que estos son activos de información personal y ver qué otras características, de acuerdo a nuestros marcos legales, tienen que cumplir. Por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos una clasificación de los tipos de datos, que si bien lo confrontamos con lo que son la información personal, pues tenemos de pública, de uso interno, crítica, etcétera, pero en el marco legal ya tenemos otra, ¿listo? Ya tenemos, por ejemplo, información sensible, semiprivada, privada, pública, de niños, niñas. Entonces, estas clasificaciones que por ley ya tenemos en nuestros países, tenemos que también aterrizarla a esa clasificación de activos de información. Cuando nuestros países no han terminado de desarrollar las normas de protección de datos o de privacidad, pues es una buena práctica que busquemos unos marcos referenciales acorde a nuestro tipo de desarrollo legislativo. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos como gran referente el Reglamento General Europeo y toda la parte europea para el desarrollo de este tipo de normas. Entonces, nuestros referentes son ellos y así va a actuar de acuerdo a qué tipo de país estamos. Otro que no se tiene siempre o que muy pocas organizaciones lo implementan son los tratamientos. Y aquí empiezo a contarles que cada vez que ustedes vean una estrellita es porque es algo que yo les traigo como un factor diferencial ¿Listo? Es algo que ya tenemos que empezar a desarrollar bien o que si no lo tenemos lo debemos incluir para poder que esta estrategia tenga mucha más fuerza. ¿Qué son los tratamientos? Los tratamientos son los usos de la información. Aquí yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes tienen inventariados exactamente cómo manejan la información en sus organizaciones? Es decir, ¿para qué la utilizan? ¿Con qué fines la utilizan? ¿Qué canales, qué terceros están como en juego ahí o están participando? Por ejemplo, algún contratista, algún proveedor de servicios, qué herramientas tecnológicas están utilizando para la información. ¿Listo? Si de pronto están realizando algún tipo de uso más crítico como puede ser un perfilamiento o una analítica similar. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos ese inventario de esos tratamientos de cuántos tenemos. A veces pensamos que tenemos pocos, a veces pensamos que tenemos muchos y posiblemente tengamos más de esos pocos o esos muchos los estemos viendo y realmente sean repetidos y no que haga parte del mismo tratamiento pero lo estamos viendo desde ópticas diferentes pero es el mismo. Entonces, es importante que lo tengamos claro para poder tener un mapeo de cómo funciona la información dentro de nuestras organizaciones y así evitar esos puntos críticos o puntos de dolor. Es decir, esos momentos en los cuales el dato se ve afectado y eso se va a ver reflejado en cómo nos visualizan nuestros clientes o nuestros usuarios. Otro inventario que es necesario que tengamos es el de responsables y encargados. ¿Por qué? Porque este es nuestro punto de control de cómo sale y a dónde sale nuestra información. ¿Listo? Si en algún momento perdemos información, recordemos que encargados son los procesadores y los responsables son los controladores. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos ese control de quiénes son, cuántos son, por qué le di la información, por qué herramienta le facilité la información. Yo se lo di de pronto por una consulta a través de un web service, de pronto le compartí de alguna u otra forma. O sea, ¿qué utilizamos esas herramientas y cómo estamos interactuando con estos encargados y responsables y principalmente para qué? Entonces, aquí ya no estamos hablando solamente de tener contratos que son fundamentales, sino tener un control estricto de quiénes son y qué seguimientos yo le estoy haciendo a ese manejo de la información que me está entregando. ¿Listo? Cuando ya tenemos esos inventarios, ¿ya qué podemos hacer? Podemos crear el ciclo de vida de los datos y muchos escuchamos el ciclo de vida de los datos. ¿Y qué es el ciclo de vida? La historia es como la historia clínica de uno, es como el expediente judicial de uno, es como todo ese historial de por dónde se movió la información. ¿Qué es importante o qué estructura tiene? Inicia con la captura, inicia con el almacenamiento, el procesamiento, la sesión, la transferencia, la descripción o custodia. ¿Para qué tenemos tenemos que tener el ciclo de vida? Para lo que les decía, identificar los puntos críticos y poder generar una identificación de qué brechas o qué nos va a atacar la información dentro de nuestra organización. Acuérdense, aquí estamos hablando como si fuera algo muy sencillo, pero ahorita vámonos a unas empresas grandes donde el procesamiento de los datos es inmenso. ¿Listo? El ciclo de vida correcto de cómo funcionan los datos es pertinente y totalmente necesario para garantizar que no perdamos ese control. ¿Listo? Cuando ya tenemos el ciclo de vida, ¿a qué podemos pasar? Vamos a pasar a los riesgos. Y aquí tengo que ser un poquito más clara y es que normalmente las organizaciones cuando estamos hablando del manejo de la información personal, de la privacidad de las personas, se centran únicamente en cómo o qué riesgos asociados a la triada de seguridad van a afectar el activo de información personal. ¿Listo? Entonces empezamos a identificar riesgos de seguridad de la información, lo cual es totalmente necesario porque tenemos que garantizar por lo menos los tres elementos de la triada. ¿Listo? Pero la parte de riesgos en el manejo de datos personales o en privacidad no solamente queda en eso. ¿Listo? Entonces, yo sí tengo que ir a nivel macro y identificar qué controles de seguridad necesito, controles de accesos, controles en las operaciones, todos esos tipos de controles, aterrizarlo también a nivel operativo para poder saber qué me está fallando en el día a día, en el manejo de la información es totalmente pertinente, pero también necesito identificar riesgos asociados a los tratamientos, lo que conocemos como Private Impact Assessment o a nivel de evaluación de impacto de la privacidad. ¿Listo? ¿Y qué es esto? Pues es una identificación de riesgos que lo que busca es identificar cómo el manejo de la información personal puede llegar a afectar a la persona. Entonces, recordemos, el activo, un activo de información, sí, es uno de los activos o la información, mejor dicho, es uno de los activos más valiosos de las organizaciones, pero es que la información personal es el activo más valioso de las personas. Entonces, la evaluación de impacto únicamente no va asociada a identificar riesgos que puedan afectar a la organización, sino que también va en busca de identificar riesgos o aspectos que vayan a afectar a las personas, a cómo la manipulación, el tratamiento, el uso de la información que una organización está generando va a repercutir en su día a día, en su vida, en su cotidianidad, ¿listo? Entonces, una evaluación de impacto, ¿qué tiene que tener o qué omo debe arrancar? Con la descripción, la actividad previo al tratamiento y es lo que lo hicimos en la parte de inventario, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo la parte de inventario del tratamiento? Ahí está, arrancamos con esa parte, ¿qué es el tratamiento que estamos generando y cuáles son? Después de eso, vamos a tener que hacer una de las actividades que son las más críticas porque es una actividad decisoria. Entonces, evaluar la necesidad y la proporcionalidad del tratamiento, es decir, aquí yo lo que hago es evaluar si ese uso de la información que yo estoy realizando realmente es pertinente o no es pertinente para lo que yo quiero alcanzar o de pronto me estoy extralimitando, sobrepasando o rompiendo una brecha muy, 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 muy chiquita, una línea muy chiquita entre lo que es buscar mis objetivos y atacar un poquito la intimidad de la persona. Hagamos un ejemplo. Imagínense un tratamiento que sea la recolección de datos biométricos para ingresar a una organización. Esta organización hace parte del sector financiero, ¿cierto? Mueve dinero. Como ven, como mueve dinero, ese control biométrico que puede ser de pronto la huella o el iris o el reconocimiento del iris nos resulta pertinente. ¿Por qué? Porque cuando ya ingresamos ya la información que se maneja ya es crítica y si esa información llega a exponerse, llega a perder su confidencialidad o algo, pues las personas involucradas, los dueños de esa información se van a ver afectados, así que tenemos que garantizar eso. Entonces, en este caso, ese tratamiento que es la recolección y el uso de esa información biométrica para el reconocimiento de las personas, lo encontramos necesario y proporcional a la finalidad que es cuál, garantizar la seguridad de las otras personas a las cuales estamos presentando la información. Ahora, imagínense si no es el caso de una organización, sino que estamos hablando, por ejemplo, de un almacén que nos vende ropa. ¿Ustedes cómo se sentirían si cada vez que van a entrar a un almacén al cual van a comprar una prenda de vestir, les dicen para poder ingresar necesitamos que usted nos dé su huella y tomarle una fotografía? No, es cierto que no, ya estamos pasando. ¿Listo? Ya ese uso o esa recolección o ese tratamiento no es proporcional para lo que queremos garantizar, que cuál es la seguridad física de las instalaciones para que no nos roben o no roben una prenda o no roben el dinero, etcétera. ¿Listo? Ahí ya no resulta proporcionada. Yo sé que les traje un ejemplo un poquito exagerado, pero es para poder que lo adecuemos a cualquier tipo de contexto en el cual ustedes estén actualmente. Entonces, es eso, es evaluar si realmente sí es necesario y proporcional a lo cual estamos buscando. Cuando no lo es, ¿qué vamos a tener que hacer? Descartar totalmente el tratamiento, empezar a buscar un plan de contingencia, buscar otro tratamiento que sí sea más proporcional y que sí se ajuste más a la finalidad que estamos buscando. ¿Listo? Por eso yo digo que esta es la parte crítica, aquí es cuando es necesario tomar decisiones. ¿Listo? Si nosotros que somos los creadores de la estrategia de privacidad o de protección de datos no tenemos la capacidad de tomar decisiones, no vamos a poder garantizar que esta estrategia realmente nos aporte valor o inclusive no van a poder, no vamos a poder garantizar que no se materialice o alguna investigación o una sanción por mal uso de datos personales porque nunca nos escucharon cuando hicimos las recomendaciones necesarias y ahí volvemos a la necesidad de ligarlo a los objetivos estratégicos para poder tener ese impulso y esa fuerza, ese compromiso de la alta dirección en la capacidad de nosotros de tomar decisiones. Cuando ya tenemos eso, ¿qué pasamos? Una evaluación de riesgos y aquí retomamos obviamente los riesgos de seguridad que hicimos al inicio que son necesarios, ¿sí? ¿Cómo se va a manejar esa información, esa evaluación de las tecnologías que estamos implementando, esa evaluación de seguridad de cómo estamos comunicando con terceros o cómo estamos comunicando internamente, cómo la procesamos, cómo la almacenamos y también vamos a tener en cuenta una evaluación de riesgos legales y aquí ya nos volvemos a lo que todos nos conocemos ¿no es cierto? Aquí ya regresamos a lo que es un poco más familiar de las estrategias convencionales de protección de datos. Avisos de privacidad, solicitudes de autorización para manejar la información, la política de protección de datos, esa que siempre vemos en la página de abajo, en la parte de abajo en las páginas de las empresas, ¿listo? Todo ese marco legal. Ahí ya empezamos a identificar eso, pero además de eso, es importante que tengamos en cuenta esos riesgos asociados a las personas, es decir, ¿qué pasa si yo estoy cumpliendo, yo ya le estoy brindando toda la seguridad, le estoy informando, pero ese tratamiento puede llegar a ser un poco más brusco frente a la persona, ¿listo? Entonces, ¿qué riesgos se pueden presentar y yo cómo los tengo que controlar? Cuando ya tengo identificados los riesgos, voy a pasar a adoptar las medidas de seguridad necesarias para afrontar esos riesgos y además de incluir o crear o modificar esos mecanismos que van a garantizar la protección de datos personales y los derechos de las personas. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que les decía, las autorizaciones, cómo gestionar reclamos y todos estos marcos legales que ya conocemos y además de los controles que ya siempre que ya podemos implementar en materia de seguridad y en materia de seguridad. ¿Listo? Y en resumen, una evaluación de impacto ¿qué nos va a permitir? Evaluar de manera anticipada los potenciales riesgos a los que se exponen los datos personales en relación a los tratamientos. Cuando hablamos de manera anticipada significa que ya somos ¿qué? Proactivos y no reactivos. Como lo vamos a ver más adelante, esto es uno de los elementos fundamentales de las estrategias de privacidad para poder que realmente aporten valor. No ser un elemento que va a actuar cuando ya nos están investigando, ya nos están quejando o ya se vio afectada nuestra reputación, sino actuar antes, tener un control, poder identificar qué son esos factores que nos van a afectar. Cuando ya tenemos entonces esos riesgos, pasamos a los controles o las medidas. Entonces, tenemos controles y medidas de legalidad, que son las autorizaciones, toda esa parte que ya viene desligada de las leyes en materia de manejo de datos personales de nuestros países o los que podamos llegar a utilizar como referencia. Ahora, tengamos en cuenta que estas medidas de legalidad no solamente son de nuestros países, sino que también tienen que tener en cuenta las partes interesadas. Entonces, una de mis partes interesadas son usuarios de otro país. Entonces, yo voy a tener que empezar a identificar marcos legales de otros países. Entonces, yo soy una empresa que presta servicios a nivel internacional, ¿listo? Y yo tengo clientes en México, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, etcétera. Yo voy a tener que empezar a identificar esos marcos legales y de ver qué es lo que ellos me están pidiendo y yo cómo voy a aplicar esos controles y esas medidas de legalidad de acuerdo a los países en los cuales opero. ¿Listo? Las medidas de seguridad, lo que hemos venido desarrollando, todos esos controles que nos van a garantizar el por lo menos la triada, les digo el por lo menos porque sé que hay otros factores más de por medio pero pues el por lo menos. Entonces, control de accesos, criptográficos, en las redes, ustedes son más duros en eso, todos esos controles, ¿listo? En aspectos contractuales que siempre lo vemos tal vez cuando estamos interactuando con algún proveedor o con algún cliente que nos mandan así el contratote inmenso que dice usted se ajusta a mis marcos de protección de datos o a mi normatividad, etcétera, todos esos marcos legales esos contractuales que son una medida preventiva realmente, medida preventiva porque lo que busca es garantizar que no se incurra en un mal manejo de la información, ¿listo? Y que después van a, si llega a pasar algo van a ser totalmente reactivos porque son los medios de carismos de defensa y otro punto fundamental que lo tenemos otra vez en Estrellita que es el diseño y la experiencia. ¿Para qué? Para garantizar la transparencia. Si ustedes ven los marcos legales o las buenas prácticas nada más vamos si quieren a la norma principal que opera para muchos que es el reglamento general europeo nos hablan también de ser transparente con el manejo de la información. Entonces, un control, una medida es el diseño de nuestros productos, de nuestros servicios, no importa si es una interacción con una persona, no importa si es un aplicativo móvil, no importa si ya estamos hablando de un software, no importa si estamos hablando del producto o servicio que ustedes quieran crear o están en este momento desarrollando o es algo de su core, ¿cuál es el diseño de esos para garantizar una experiencia adecuada de la persona y la transparencia? Y esta parte la vamos a desarrollar mucho más adelante, más completo, de por qué es importante el diseño de nuestros servicios y de nuestros productos para garantizar como una medida de control o como, sí, como una medida de control, ¿listo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esos tipos de controles, ¿qué sucede? Son muy bonitos, ¿cierto? Son totalmente bonitos, pero ustedes vieron que hay legales, hay mucho más técnicos, hay operativos, hay de todos los tipos de controles que ustedes van a necesitar para poder manejar la información. Tal vez aquí no les puedo dar mucho porque va a depender de los tipos de tratamientos, yo no te puedo sacar ahorita un listado de controles y de medidas porque dependiendo a los tipos de usos de la información van a variar de tu contexto organizacional y de todo lo demás. Pero lo que sí te puedo decir ahorita es que para poder que ellos operen tú necesitas de un equipo multidisciplinario. Aquí recuerdo mucho que hace, no sé, hace un mes tal vez estábamos hablando con Edgar en un evento del martes y estábamos hablando sobre si el oficial de protección de datos tiene que ser un abogado o un ingeniero y yo a la final les estaba comentando que para mí no tiene que ser ninguno. ¿Listo? Puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un contador, puede ser un administrador, puede ser el que sea. Lo que importa es las competencias que tiene, ¿listo? y eso mismo va a pasar con las personas que van a materializar las estrategias de privacidad. Entonces, no tenemos que creer o caer en el error de que necesitamos solamente un equipo de ingenieros, no. O que las estrategias de privacidad solamente las gestionan abogados, no. Porque ya vimos, tenemos controles legales, tenemos controles técnicos, tenemos controles operativos, tenemos controles de diseño. Entonces, vamos a necesitar equipos totalmente multidisciplinarios, personas que sepan de aspectos legales, que segan de seguridad informática, de analítica, de riesgo, de mercadeo, de diseño, la parte de comunicaciones. ¿Para qué? Para poder que esta estrategia sea totalmente transversal a toda la organización y no solamente sea un componente o un proceso que está por allá pequeñito y que lo buscamos únicamente cuando hay un cumplimiento legal o hay algún tipo de reclamo y no lo incorporemos a todos los procesos. ¿Listo? Y aquí quiero hacer énfasis que yo lo que considero para una estrategia de privacidad ganadora, de privacidad que aporte valor, son también equipos. ¿Listo? No solamente una persona, sino equipos. Esos equipos no necesariamente tienen que estar debajo de una misma sombrilla. Pueden ser personas que están ubicadas en toda la organización, pero que en algún momento saben que tienen que interactuar y materializar estas estrategias. ¿Listo? Y aquí también tengo que hacer otra corrección o de pronto si me han entendido un poquito más. Cuando yo hablo de equipos, son equipos para poder operar ya o generar o crear la estrategia. ¿Listo? Pero ya la operación rutinaria del día al día es de toda nuestra organización. ¿Listo? Y esto es un error que también se presenta mucho en otras organizaciones, en algunas organizaciones, y es que se considera que las estrategias de privacidad o el cumplimiento del manejo de los datos personales únicamente es de esas personas que encomendaron. Y no. Lo mismo que pasa con nuestras estrategias de seguridad de la información es responsabilidad de todas las organizaciones. Entonces, por eso es importante que desde el inicio tengamos claro cuáles son las necesidades de formación de nuestra organización y cómo las vamos a definir. ¿De acuerdo a los riesgos? ¿De acuerdo a nuestra cultura? ¿De acuerdo a las herramientas que utilizamos en el día a día? Entonces, si tú eres una organización que su core es el análisis de datos, pues la formación de las personas tiene que ser encaminada a cuáles son los requerimientos de privacidad para el análisis de datos. Si tu empresa lo que hace es que es una distribuidora de prendas, pues vas a tener que buscar cuál es el manejo de los datos personales para la comunicación con tus clientes que te van a comprar las prendas. ¿Listo? Entonces, dependiendo de ese core de la organización y de la cultura vamos a tener que definir las estrategias. Normalmente, ¿con qué arrancamos o con qué se inicia siempre? Con las inducciones. Creo que eso es lo más sencillo. ¿Listo? Siempre que entra alguien tiene que informársele que existe una estrategia de privacidad y cómo está compuesto. Por rol. Porque una cosa es la empresa que lo que hace es un análisis de datos. Una cosa es darle formación a la parte contable que es la que se va a encargar de hacer la facturación a los clientes y otra cosa es darle formación a los cargos o roles que realmente están inmersos en la ejecución de ese análisis. ¿Listo? Entonces, las formaciones no tienen que ser iguales para cada uno de los roles. Podemos tener 30 formatos de formación y está bien. Lo que está mal es tener uno. ¿Listo? Tiene que ser cada uno de acuerdo a los roles y a las responsabilidades y a esas intervenciones. Por riesgo que les estaba diciendo esas brechas que ya hemos encontrado que siempre van a aparecer así que esto ha sido un componente fundamental. Finalmente, en la parte de formación algo que se nos olvida es que nosotros no estamos solos. Entonces, yo puedo ser esa gran empresa que está que tiene bien formado a su equipo, a todos sus colaboradores, a sus 1,500 colaboradores, los tiene full formados en qué es privacidad, en cuáles son las reglas, pero tiene 30 proveedores y ninguno de esos proveedores conoce esa estrategia de privacidad. Si nosotros no los formamos hacia esas personas que están externas, esos contratistas, proveedores, esos aliados comerciales, ¿listo? Todas esas personas que están alrededor que nos funcionan en círculo a nosotros, pues entonces no vamos a ir con ellos encaminados a lo mismo. Posiblemente yo ya tenga mi objetivo, porque yo ya fui juiciosa y me definí mi objetivo estratégico, mi objetivo de la privacidad y alineamos objetivos estratégicos, pero no se lo comuniqué a esos terceros. Entonces, esa persona se me desligó totalmente y en algún momento su comportamiento va a evitar que yo obtenga los beneficios que yo quiero obtener, ¿listo? Entonces, es importante que los incluyamos también, que ellos hagan parte de nuestra estrategia de privacidad y no solamente lo dejemos en fírmeme un contrato, permítame hacer una auditoría, cúmplame estos términos, cúmplame el acuerdo a nivel de servicios, no, incluyámoslos y formémoslos para lo que nosotros queremos alcanzar. Perdón. Y aquí, en esta parte de lo que queremos alcanzar, vamos a retomar la parte de transversalidad y capacidad de toma de decisión. ¿Qué es la transversalidad? Cuando nosotros tenemos una estrategia de privacidad, no podemos permitir que la organización la vea como un componente desligado, ¿listo? Como un componente que no tenemos que tenerlo en cuenta sino hasta que pase algo malo. Entonces, la transversalidad que busca, que cualquier iniciativa, que cualquier proyecto, que cualquier cambio, cualquier actividad asociada al manejo de la información, pase por una validación de la estrategia de privacidad, ¿cómo lo va a pasar? ¿Recuerdan el tema de la evaluación de impacto? Pues resulta que la evaluación de impacto y todo el componente de riesgos no solamente es una fase de definición, sino que también es una fase continua, porque las estrategias de privacidad también se manejan a través de un ciclo PHBA, planear, hacer verificar esto. Por lo tanto, todos estos elementos que estamos creando nuevos, todos estos cambios en el manejo de la información, van a tener que volver a pasar a la fase de planificación y volver a identificar riesgos y poder identificar qué elementos se necesitan para poder hacer un acompañamiento a esas operaciones y garantizar que continúen alineadas a nuestra estrategia de privacidad. ¿Listo? Eso es lo que busca la transversalidad, que la estrategia de privacidad no sea un proceso por allá lejos, sino que sea un elemento de control, ¿listo? Un elemento que siempre esté presente. Por eso es importante que sean equipos, que sean equipos multidisciplinarios y que es la capacidad de toma de decisiones, que es el empoderamiento. Lo que les dije al inicio cuando estábamos hablando del manejo de la información, perdón, de la creación de estas estrategias aprobadas de la alta dirección, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces, si la alta dirección a mí no me apoya, yo no voy a poder garantizar esa transversalidad porque la alta dirección no nos ha dicho que esa estrategia de privacidad tiene que ser transversal. ¿Listo? Y si esa estrategia, si no tenemos ese empoderamiento ni siquiera para ser transversal, pues no vamos a poder tener una capacidad de decirle ese tratamiento que usted quiere hacer no es así. Tiene que implementar estas medidas, estos controles. O definitivamente usted lo ve muy bien desde la perspectiva digamos de comercial y de desarrollo de nuevos productos u otros similares, pero desde este manejo de privacidad tiene unas brechas. ¿Listo? Ahora, recordémosle cuando hablamos de toma de decisiones y cuando yo les hablaba de que se deben, si encontramos que no hay una proporcionalidad en el tratamiento, se debe retirar del tratamiento. Esto no es un obstáculo y es cambiarnos también ese pensamiento. Privacidad no es un obstáculo. Entonces, en algunos momentos sí va a ser necesario, pero no es por hacer el daño ni por algo negativo, sino que es por antes evitar algo, una consecuencia negativa que vaya a repercutir mucho mayor a lo que puede ser la modificación o la eliminación de un nuevo producto, de un nuevo servicio, de un cambio o de algo similar. Además, lo importante de las estrategias de privacidad es que sean cercanas. Cuando somos transversales, cuando toda la organización participa en ella, ¿qué nos va a permitir? Que esa brecha de privacidad que encontramos que de pronto no nos va a garantizar esa nueva iniciativa, ese nuevo producto, ese nuevo servicio que cumpla estos requerimientos de privacidad al ser transversales y a tener equipos multidisciplinarios, vamos a poderle dar una solución pronta y que nos sea conveniente para todos los distintos procesos porque recordemos que a la final somos procesos independientes pero estamos dentro de la misma organización y por lo tanto vamos a los mismos objetivos estratégicos. Y ahí regreso. Cuando nuestra estrategia de privacidad está ligada a nuestros objetivos estratégicos pues no vamos a entrar en riña con esas otras iniciativas que salen sino que lo que vamos a hacer es ir de la mano. Distinto a lo que pasa cuando únicamente las creamos para un cumplimiento legal porque ahí sí vamos a hacer mucho más de no quiero esto, no quiero esto, ¿por qué? Porque eso lo dice la ley, dame una solución, no puedo, no tengo, eso lo dice y punto, vamos a hacer mucho más cerrado. Cuando vamos por un objetivo estratégico en común pues entonces ahí sí vamos a darle una solución en común y en conjunto, lo que podemos entender como una sinergia a través de los procesos. Y entonces aquí tenemos dos puntos a favor cuando hablamos de transversalidad y capacidad de toma de decisiones, la alineación de las operaciones y la sinergia entre ellas. Y que vamos a tener también como otro punto a favor pero que es como algo, otro punto a favor mejor dicho, es que vamos a evitar reprocesos por falta de comunicación. Imagínese que el equipo tal que lleva seis meses desarrollando tal producto, este producto ya sale a producción y por X motivo el equipo encargado de la estrategia de privacidad lo observa, le dice esto está mal, esto lleva una semana en producción pero esto me está atacando los objetivos de mi estrategia de privacidad, necesito que usted haga los cambios, pues los seis meses se van a ver reflejados en algo mayor, posiblemente vamos a haber perdido eso, vamos a incurrir en más costos, en tiempo, en volver a contratar terceros de pronto si estamos soportándolos en una teforía o en algo similar, entonces vamos a evitar eso. Y aquí empezamos a hablar también de dos conceptos, bueno de un concepto muy interesante que es la privacidad del diseño y por defecto. ¿Qué busca este tipo de privacidad del diseño por defecto? Lo que busca es que desde el inicio del manejo de la información ya estén las estrategias de privacidad corte, acuérdalo de la transversalidad, que todos estén empoderados y todos sepan que tienen que actuar de acuerdo a esas estrategias, integrar desde la raíz, desde los orígenes de cualquier actividad, todos esos elementos necesarios para que el procesamiento de la información cumpla los requisitos de seguridad, cumpla los requisitos legales, cumpla los requisitos de diseño, cumpla todos esos requisitos pertinentes y no tengamos que empezar a ser reactivos y actuar sobre la marcha, sino que desde el inicio ya estemos. Obviamente, como cualquier actividad, hay riesgos durante la ejecución que vamos a poder tener que irlo solucionando porque no lo teníamos mapeado, pero es diferente yo atender dos situaciones o tres situaciones negativas que darme cuenta que todo el diseño de ese proyecto, de esa iniciativa, de esa actividad, estuvo mal definido desde el foco de privacidad o no se tuvo en cuenta y todos esos cambios que eso me va a generar. Por ejemplo, hablemos de un aplicativo móvil. Yo hice un super diseño para un aplicativo móvil que me prestaba, no sé, servía, que era para la parte de monedero digital y todo el cuento, pero, sí le brindé las medidas de seguridad, pero, no pedía las autorizaciones, no fue transparente, el manejo de la información no aportaba para la calidad de los datos, tantas situaciones que eso que va a generar. Que ese aplicativo tenga que regresar a desarrollo y tenga que empezar a hacer modificaciones y posiblemente nuestras fechas de lanzamiento se vean atacadas, los compromisos con los clientes, con proveedores o con aliados que estaban a la espera de eso, no se cumplan, que eso nos signifique incumplimiento de contratos y sanciones por lo mismo, de pronto investigaciones, de pronto pérdida reputacional o que va reflejado en clientes, listo, entonces todos esos elementos que van a afectar si no los tenemos en cuenta desde el origen. Y aquí quiero hablar un poquito sobre el diseño y la experiencia, listo, este es un elemento que no lo tienen en cuenta muchos, es algo que es un poquito más novedoso y ya últimamente sí estamos hablando sobre experiencia de usuario y lo vemos mucho más fuerte y sí es buenísimo, pero no se tiene en cuenta la parte de privacidad, listo, entonces no estamos garantizando que esos diseños de esos servicios sean a menos frente al manejo de la información, listo, y eso es lo que tenemos que empezar a implementar, técnicas de diseño al momento de construir documentos legales de privacidad, por ejemplo, una iniciativa que a mí me gusta mucho, son unos iconos, salió eso como en el 2016, bueno, la verdad se me olvidó en este momento, son unos iconos de privacidad, unos iconos que lo que hacen es mostrar cómo se va a manejar la información a través de la privacidad, por ejemplo, cuando ustedes van a ingresar a algún tipo de plataforma, algún tipo de servicio en línea, siempre está el cartapacho, seamos sinceros, siempre está eso ahí inmenso y nadie lo lee, ¿cierto? y ahí dice cómo maneja la información y usted no la vio y usted después se enojó como cliente, como usuario, porque usted no sabía que su información iba a ser compartida con terceros, con proveedores, etcétera, pero ahí venía, entonces cuando usted se enoja, cuando usted empieza a poner quejas y todo lo demás y empieza a moverse por redes y todo eso, pues esa organización dueña de ese producto, de ese servicio, le dice que eso estaba en los términos y condiciones, pero usted no lo leyó, entonces es importante que esa estructuración de esos documentos legales que siempre utilizamos, pues tengan un diseño ameno y sencillo, ¿por qué? porque nos va a garantizar la transferencia y va a ser un factor diferencial frente a nuestra competencia, si usted va a entrar a dos aplicativos que prestan los mismos servicios o a dos plataformas que prestan los mismos servicios, pero una es visualmente más sencilla, ¿cierto? usted sabe cómo navegar mucho más fácil, todo eso, usted se va a quedar con esa, ¿listo? no se va a ir con la otra que es complicada, lo mismo pasa en privacidad, si usted coge ese diseño de privacidad sencillo y le da confianza, ya tiene un factor diferencial que le va a sumar a esa elección de ese cliente, ¿listo? si usted lo ve todo complicado, todo raro, usted ya le va a empezar a dar desconfianza y no se va a ir por eso, y lo mismo pasa con los usuarios de nuestros clientes de nuestras organizaciones, ¿listo? en ese momento nosotros empezamos sin darnos cuenta por querer hacer un cumplimiento legal o por querer cumplir la parte de privacidad, que está bien, pero también estamos alejando clientes potenciales o usuarios potenciales, lo cual nos va a afectar totalmente a nuestras organizaciones, facilitar la comprensión del usuario, ¿listo? en eso se resume, facilitar que la persona entienda qué es lo que estamos manejando con su información y por qué, hay un aplicativo que hay un aplicativo aquí en Colombia que lo que hace es que tú te registras, lo usas, pero cuando tú la buscas no ves cómo solicitar la eliminación de tu información personal, no hay un canal cercano ahí en el aplicativo y tú vas a su página web y tampoco hay un canal, tú tienes que empezar a irte por la parte de PQR, empezar a hablar con asesores para que te den de baja y todo lo demás, te están entorpeciendo y no está siendo fácil la utilización de tu, o el manejo o el control de tu información personal frente al uso de ese aplicativo, o sea, frente a esa organización y eso es lo que tenemos que evitar porque entonces ya estamos generando una mala impresión frente a las personas y todo ese esfuerzo de los diseñadores, todo ese esfuerzo de la parte comercial, de la parte de comunicaciones para poder tener esa interacción cercana, pues también la estamos viendo afectada sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es? Mejorar la experiencia de los usuarios con medidas eficaces que ayuden desde el diseño a garantizar la transparencia y el uso de los datos y accesibilidad a la información. ¿Te lo han mencionado? ¿Cómo ahorita? Listo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto, ¿de qué estamos hablando? O cuando ya tenemos esos puntos diferenciales, tenemos que nuestra estrategia es proactiva y no reactiva, o sea, no es correctiva, o sea, que no vamos a tener que vernos en reprocesos o en gastos económicos no planeados. Se va a ver, va a estar centrada a la persona, que eso es lo fundamental, centrarnos no solamente en nuestros objetivos organizacionales, sino que, vale, sí les digo que lo ligan en nuestros objetivos organizacionales, pero tenemos que ver cómo afecta a la persona y no olvidar que al final ese manejo de la información es que es de una persona y es de un individuo. Por ejemplo, un mal uso de la información a nivel organizacional no va a ser nada, puede ser algo pequeño, pero a nivel de la persona sí lo es. ¿Listo? Listo. Brindar seguridad en todo el ciclo de vida del dato, fundamental, que desde el inicio hasta el final esa información esté totalmente segura, acorde a lo que necesitábamos, no se ve afectada su calidad, no se ve afectado todos esos elementos que necesitamos para garantizar su seguridad. transparencia. El mayor elemento de comunicación con nuestros clientes es la transparencia, es hablar directo, es ser claros, demostrar qué es lo que queremos y para qué lo hacemos. Es un factor totalmente diferencial. Y en resumen, con estos elementos, nuestra estrategia no es igual a la de las otras. Si ustedes lo ven, aquí no hablamos de la estructura convencional que siempre manejamos, básica, o lo que siempre se implementan las organizaciones y no hablamos de factores totalmente diferenciales que lo que van a llevar es nuestra estrategia a otro nivel, permitiendo que seamos algún tipo de referente sectorial o por lo menos dentro de un entorno. ¿Por qué? Por manejar adecuadamente la información y por brindar garantías pertinentes. Así que yo les pregunto en este momento ¿cómo están alineadas tu estrategia de privacidad, tus objetivos estratégicos para obtener valor? ¿Si está alineada o simplemente es un elemento que está ahí gastando económicamente, gastando tiempo de las personas que no es tenida en cuenta, que nos vemos inmersos en sanciones, investigaciones, hemos salido de pronto en alguna noticia por mal manejo de datos? ¿Qué está pasando con nuestra estrategia? ¿Si estamos obteniendo los beneficios que queremos o realmente solamente es un cumplimiento más y no tenemos nada a cambio por esos esfuerzos por proteger la información? Gracias. Bueno, Paula, excelente, excelente. Tengo un par de preguntitas. Claro. El ciclo de vida me encantó. Me encantó el ciclo de vida, esa diapositiva que colocaste al principio fueron las primeras que colocaste. Me pareció espectacular porque es muy simple y como tú dices, es bueno tenerla para poder ver exactamente qué controles tenemos, dónde puede haber fuga, dónde de verdad te vamos a colocar más controles y todo. Me encantó esta, muy buena. Mira que, ¿hay algo? Dime. ¿Esto viene de algún framework o es algo que, o de dónde viene? Yo siempre por la parte de manejo de datos para la creación de estrategias, yo me apoyo mucho en los marcos europeos. Y este ciclo de vida como lo representa aquí, es traído de la agencia española en su parte de riesgos y en su parte de evaluación de impacto. Tiene unas guías súper buenas de evaluación de impacto. No es la única. Encontramos las PIAs que están a nivel de Australia, otros países, las que salen de la familia de la 29100, que creo que es la 151 o la 134, la que habla sobre las evaluaciones de impacto. Entonces, encontramos muchas más metodologías para hacerlo, pero a mí esta me resulta muy sencilla y muy cercana porque se me familiariza mucho con lo que es la 31000. Entonces, me parece muy fácil para manejarla con riesgos. Ok. Dijiste, Agresupa, sigue. Que hay una, que a mí hay algo que no les comenté y es que yo, además de los riesgos, siempre utilizo la figura del ciclo, perdón, del punto de dolor del dato. Entonces, eso va muy ligado a lo de la experiencia. Si nosotros vemos de pronto esos puntos de dolor con la interacción con nuestros clientes, yo me traigo ese concepto para el dato. ¿Por qué? Porque no siempre los momentos críticos son un riesgo, sino que son momentos negativos que se van a ver representados en cómo se manejan, en cómo se relaciona con las personas. Entonces, no es un riesgo, no es una brecha legal, pero sí es un inconveniente, como puede ser que hayan tres pantallas para poder acceder a la información personal, pantallas innecesarias. Es un punto de dolor negativo frente a nuestro cliente en relación con el manejo de los datos, pero no es una brecha legal ni es una brecha de seguridad. Y este ciclo de vida es perfecto para poderlos identificar. Ok. Me gustó al final que dijiste que la política o la solución de privacidad debe ser centrada en la persona. Porque eso es algo que no se hace. O sea, ahí es donde está la diferencia y el amigo Andrés puede estar allá diciendo no o diciendo sí, no sé. Pero privacidad sí tiene que ver con las personas. Privacidad de datos es más personante. Me gusta mucho eso. La aclaración que yo quiero saber cuando dices a nivel de persona estamos hablando de cuando una empresa hablando acerca de los clientes o una empresa hablando acerca de sus empleados. Cuando digo que la privacidad es centrada en las personas. Sí. Es centrada en cualquiera. Porque recuerda que cuando tú estás manejando información como una organización o como una empresa tú recolectas y procesas información que va a afectar la intimidad de tus clientes posiblemente de la comunidad que no es un cliente pero puede ser un prospecto de cliente pero también estás manejando información de las personas que trabajan contigo tus colaboradores los representantes legales de las otras organizaciones los aliados comerciales entonces el manejo de la información viene de muchas partes de interés como lo traté de plantear al inicio. exacto exacto sí porque esta fue la parte de la discusión que tuvimos cuando cuando estuviste en nuestro programa de conversando concisos y que fue ese que el tema que muchas empresas se enfocan en los clientes pero no se enfocan en sus usuarios y eso también es un problemita especialmente ahora con el COVID y todo es más importante lo último que se nos acabó el tiempo ayer tuvimos a la directora de gobierno digital de Mintic Auras y Fuentes fue espectacular que sacó tiempo para estar con nosotros y conversó acerca del compés el nuevo compés y todo y hay y en la página de ellos hay una hay un un infographics acerca de los planes que ellos tienen para el 2020 y 2021 no en el tema de seguridad para Colombia pero cuando yo veo eso no encuentro la palabra privacidad en ningún lado ok ¿qué opinas tú de eso? bueno sin leerlo ya si te coloco pero ¿qué opinas con el cost? aquí aquí hablemos de la palabra es que hemos arraigado mucho la parte de protección de datos y no de privacidad y creo que esta discusión la tuvimos también ese día con Andrés y es que privacidad es más grande privacidad es mucho más general privacidad no solamente es el manejo de datos sino esas situaciones dolosas negativas dolorosas en la intimidad de las personas tal vez el concepto no está muy arraigado en nuestro vocabulario y si nuestra normatividad por lo menos a nivel de Colombia está todavía en mucho proceso siempre estamos en constante cambio en constante mejora hemos empezado a robustecer nuestras nuestras normas ya por ejemplo a nivel de las entidades públicas ya es un requisito que tengan un oficial de protección de datos personales no oficial de privacidad sino oficial de protección de datos personales pero yo creo que esto hace parte de un cambio cultural y un cambio de crecimiento y adaptación ¿listo? entonces sí yo creo que a un futuro tenemos que llegar a incluir aspectos más de privacidad para darle esa connotación no solamente dejarlo en protección de datos pero es un proceso y estamos haciendo unos grandes avances en esta materia una pregunta aquí en Colombia bueno en América Latina ¿cuáles son las entidades veedoras de protección de datos? aquí en Colombia tenemos la superintendencia de industria y comercio que es el ente de control si bien es para el territorio para las organizaciones de tipo público y privado pero para la parte pública como tal para todo el sector público está también la procuraduría ¿listo? que es como el garante de que se cumplan las recomendaciones de la superintendencia de industria y comercio pero la superintendencia da directrices para los dos sectores excelente bueno Paula me das control de la pantalla por favor ay sí yo me quedé amaña me quedé feliz no tranquila si pongo estos frijolitos en la tarde Paula a ver si se pongo los frijolitos en la rumba con el grupo Cali ahorita a las cuatro y media cuatro y media y no ya te digan antes ya te puedes mirar si pongo un momentito que sigamos porque este no veo a Edson es un vitoriano de Chile que es nuestro próximo invitado Edgar sí lo estoy contactando ahora mientras hago esto bueno listo Paula una preguntita más si tienes tiempito el miércoles que el próximo miércoles en el programa de conversando concisos con Andrés tenemos una invitada especial que es la doctora Andrea Limbago ella es una buena amiga mía de acá de Estados Unidos especializa en el tema de privacidad y todo eso y vamos a conversar acerca de privacidad y derechos humanos porque es un tema súper caliente súper importante lo estamos viendo la importancia de eso ¿cómo tú opinas es el tema en Colombia en ese sentido? yo creo que aquí tenemos un campo ganado y es que la parte de protección de datos realmente nace de la intimidad y la intimidad la tenemos en el artículo 15 de la constitución como un derecho fundamental que si le tenemos un grado de relevancia superior ¿cierto? sin embargo yo sí creo que en la parte más de ejecución y ya elevándolo todo lo que ya son los derechos humanos aún tenemos que empezar a generar una cultura y un desarrollo para que esto realmente sea fuerte y no es que creo que aquí en Colombia lo vemos vemos la privacidad más que todo como un negocio aún aún lo vemos como un componente muy importante de las organizaciones y no más como ese factor de derechos fundamental de las personas sino como un elemento dentro de de la cadena de valor de las organizaciones yo creo que hay mucho por recorrer todavía vamos en muchos pasos vamos avanzando muchísimo pero aún nos queda bastante ¿uno se está obligado a dar datos Paula? no para nada no tú estás en todo el derecho de autorizar o no autorizar si vas a entregar información eres tú la que decides y es algo muy chistoso porque cuando hablamos de privacidad siempre decimos que son los mecanismos de control para el manejo de nuestra información o de protección de datos de los mecanismos de control pero realmente nosotros no tenemos una privacidad como tal pero cuando tú le vas a entregar información digamos a las empresas ellos ya te dicen las reglas de juego te dicen yo quiero su información para estos 10 usos ¿me lo permite o no? y usted le dice sí o no pero usted no le dice no yo no quiero de esos 10 yo quiero uno o de esos 10 yo quiero nueve o qué tal si el décimo me lo replantea pero es que mira que tú estás diciendo algo que yo desconozco esto y yo me imagino que muchos usuarios desconozco esto y me imagino y disculpe y esto no es solamente de Colombia correcto me imagino que eso es en toda parte léame los 10 puntos y yo le digo le autorizo este dato no le autorizo este dato o sea está uno en ese derecho uno uno debería estar en el derecho de hacerlo de hecho cuando la superintendencia empezó a sacar sus primeras guías eso es lo que esperaba sin embargo eso genera algunos desarrollos en las organizaciones en el control y controles internos en las bases de datos de gestión de procesos que son muy difíciles de operar y más aún si tú no estás hablando de 5 clientes sino que estás hablando de miles de clientes o miles de personas y 1500 colaboradores y mira ese montón de datos es muy difícil operarlos cuando las organizaciones no tienen la estructura aún para poder lograr ese control tan al detalle se tienen que pedir los manejos de información por finalidades todas lo que tú sí puedes hacer y que lo que se presenta mucho que es como el mayor inconveniente son empezar a decirle yo lo autoricé para tales y cuando ya les autorizaron no no quiero que lo maneje para esto eso se presenta totalmente en la información comercial cuando te están llamando y tú estás ya como aburrida no me llamen no me llamen no me llamen no me llamen tú sencillamente yo sé que yo tengo un vínculo contractual con usted y usted tiene que manejar mis datos para gestiones internas administrativas y todo eso pero para esas finalidades comerciales de perfilamiento de contactarme de llamarme de pasarle a terceros estoy afrente de la clínica Valle del Lili para los que conocen Cali y hay un montón de ruido por aquí qué pena entonces empezar a decirles yo no quiero que me contacte para eso ni que me haga perfilamiento ni que me llame ni que me mande correo ni que me escriba por whatsapp déjenme las finalidades asociadas al vínculo contractual pero las demás se las revoco no están autorizadas y esas empresas ya no pueden utilizar esa información para eso y por ley ya está así y qué es lo que pasa por lo menos aquí en Colombia que no todas las organizaciones cuando las personas se quejan realmente cumplen y los siguen llamando y los siguen procesando y ahí es cuando vienen las sanciones ¿sanciones de cuánto Paula? es decir uno puede mandar ese tipo de empresas que de verdad lo llaman lo llaman lo llaman y uno dice ya no quiero ese tipo de sanciones ¿dónde están? también las superintendencias son las que rigen esas sanciones tú presentas tú presentas la queja ante la superintendencia de industria y comercio de acuerdo como estamos hablando en Colombia es un derecho fundamental tú también puedes acceder a una protección a través de una tutela pero el mecanismo más idóneo en este caso es la queja ante la superintendencia de industria y comercio las sanciones las sanciones van hasta dos mil salarios mínimos eso es muchísima plata puede ser también que no te dejen utilizar una base de datos que por un tiempo o ya es determinadamente definidamente imagínate donde te clausuren o te eviten usar la información de clientes la base de datos de clientes sería terrible tendrías que empezar otra vez a recolectarla y ahí es donde ahí es donde le va a doler más a las empresas porque el tema monetario pues lo van a decir yo no pago pero ya con este otro costo ya es diferente claro aquí en Colombia tenemos organizaciones que han sido sancionadas cuatro o cinco veces que ya van por encima de los mil y pico de millones de pesos colombianos muchísima plata y ese dinero no es para las personas sino que lo controla la superintendencia de industria y comercio para todos otros tipos de procesos pero eso no va para las personas hasta la última vez que escuché en España si había en España si iba para las personas bueno listo Paula entonces de verdad muchas gracias ojalá que todo esté bien allá en Cali porque que que